Buenas tardes con todos los presentes. En nombre de Fundación Malecón 2000 y de todos quienes nos conformamos, quiero dar una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este evento de apertura. De un lugar que promete llevarnos a experimentar y afrontar experiencias psicológicas escalofriantes. Además de obligarnos a trabajar contra nuestras más oscuras pesadillas. El laberinto del terror. Se dice que la mente es el mayor enemigo del ser humano. Y claro está que así lo es. A quien no le ha tocado experimentar las dudas o miedos que por algún caso en particular nos atemorizan. Nosotros, como seres racionales, estamos sometidos a lidiar con una inteligencia superior. Por lo cual, lo que siempre tratamos de hacer es buscar una solución o una respuesta coherente a los hechos. Pero, ¿qué sucediera si lo que pensamos o creemos es la realidad y simplemente no hay respuesta alguna? Y sin más palabras que decir, terminaré con lo siguiente. Lo inusual a veces termina siendo más usual de lo que creemos. Pero seguramente hay algo que nos interrumpe en el camino hacia lo cierto. Si te atreves a averiguarlo o a intentarlo, es crecerlo. Recuerda que tienes que tener la suficiente valentía para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Alguien que nos ayude? ¡Míjame! Señora, ¿seguridad? ¿Estás? ¡No! Señora, ¡No me persigas! ¿Estás bien? ¡No! ¡No tú también, no! ¡No me persigas! 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 ¿Por qué siento que todo el mundo me... Todo esto, pues, empezó cuando yo era chiquita. Nosotros nos cambiamos de casa y en esa casa había un sótano. Yo sé que las casas en Ecuador no tienen sótano, pero esta casa sí lo tenía. Yo voy a ir despacio cuando bajé y encontré una caja. Una caja que tenía unas garras, un rosario, un machete y unos globos. Desde este momento mi vida cambió. Y para siempre. se parece la caja. ¡Ay, no! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Ya no me sigas! ¡Ay, 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 no me sigas! Esa risa, esa risa me está volviendo loca, padre. Me está volviendo loca. Estoy segura que estaba aquí. Usted lo vio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo no estoy loca. Siempre me persigue. Eso es por eso, padre. Padre, dígame que usted también lo escuchó, por favor, padre. Yo no estoy loca. Padre, escúcheme. Eso no es todo lo que me pasa. Yo tengo una hermana pequeña. Mi niñita tiene muchos juguetes. Tiene tantas luces. Tiene una cocina de té. Tiene una muñeca. Tiene una muñeca que tiene muy mala energía. Esa no me escapada. Siento que... Tiene energía. Que todo el tiempo me está mirando. No, no, no. Tiene una mirada aterradora, padre. Tiene una mirada aterradora. 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 ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me vigilas? ¡Muñeca del demonio! ¡Dime! ¿Por qué me persigues? ¡Dime algo! ¿Por qué me estás vigilando? ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste, muñeca del demonio? ¡Sal de ahí! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Sal! ¿Dónde estás? ¡Sal! Cuando me encuentre, te voy a agarrar, te voy a quemar, te voy a destruir. ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡Oh no! Padre, 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 por favor, ayúdame, usted lo vio, padre, ahí estaban, era el payaso ese, la muñeca, y ahora esa monja, padre, padre, no se quede callado, padre, díganme algo, me estoy volviendo loca, padre. Mi amigo dice que yo estoy loca, pero no es verdad, de verdad, ellos me tienen atormentada, padre, yo no puedo más, padre, ayúdame, díganme algo, padre, por favor, padre, padre, ¿por qué estás tan callado, padre? Sígueme contando, niñita, o acaso te quedaste sin aliento. Sígueme contando, sígueme contando. ¡Ay, qué miedo que tengo! ¡Qué miedo! Soy tu peor pesadilla. ¡Sí! ¡Tú serás mía! ¡Mía! ¡Suéltale! ¡Esa es mi víctima! ¡Que no sueltes, te digo! ¡Vete por allá! ¡Levántate! ¡Que te levantes, te digo! ¡No podrás conmigo! ¡No puede ser! ¡No podrás conmigo! ¡No! 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 ¡Sal! ¡No! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Síiii! Y tú, te vienes conmigo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡No! 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 ¡Me atravesaré! ¡Me voy a atravesar con mis garras! ¡Vas a tener pesadillas conmigo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 y ah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchos amigos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!